En este video te contaremos todo esto, fans Jukilob enojados con Kim y Juan, acusan a Carlos Feria de colgarse de los Jukilob. Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Amics, antes de comenzar este trending queremos darte las gracias porque con tu apoyo y cariño ya logramos llegar a los 10 millones de seguidores en YouTube. Sin duda tú eres una pieza súper importante en este logro, muchas gracias por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú, somos Elliot, somos Ken Z. Empezamos este trending contándote el caso de Braulio, un niño que se ha vuelto súper viral gracias a que tiene una placa única en el mundo de YouTube. Por si no lo has visto, se trata de la placa de 1.400 suscriptores que fue hecha por su papá para motivarlo a seguir creando contenido. Las imágenes de este peque le han dado la vuelta a todo internet, por lo que su canal Mr. Tailandia Country Balls y sus amigos se ha llenado de muchos comentarios positivos. Lo mejor de todo es que las redes sociales hicieron su magia y después de que las fotos fueran publicadas, Braulio logró alcanzar la meta de 100.000 suscriptores, obteniendo así su primer placa oficial de YouTube. ¿Qué te parece esta preciosa historia? Dime en los comentarios si tus papás también apoyan tus sueños y si ya te dieron ganas de seguir al pequeño Braulio. Y bueno, quien ha estado bastante desaparecido pero poco a poco regresa para volverse tendencia es el Rubius, ya que seguro has notado que durante las últimas semanas ha estado bastante ausente de sus redes sociales, ¿verdad? Pues hace unos días nos reveló que fue parte del programa ¿Quién es la máscara? España, donde demostró su talento en el canto y sorprendió a todos sus seguidores. Además, confesó que se animó a concursar gracias a que su mamá es re fan del programa. Y eso no es todo, porque en un stream Ibai ya nos le contó a todo el público que el Rubius también será parte de la tercera velada del año el próximo 1 de julio. ¿Qué te imaginas que haga por allá? ¿Crees que se suba al ring a boxear? Ahora le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Domelipa, que acaba de recibir un reconocimiento que simple y sencillamente nos llena de orgullo. Por si no lo has visto, se llevó el reconocimiento a influencer más importante a nivel global de los World Influencers and Vloggers Awards, una premiación que reconoce a lo mejor y más popular de las redes sociales. Obvio, Dome voló hasta París para recibir su premio, y lo mejor es que nos compartió una foto con su ovni donde se ve sumamente elegante. Si tú también eres fan de Domelipa, entonces ponme muchos emojis de paleta en los comentarios. Amigos, ¿te gustaría conocer a tus influencers favoritos? Ahora puedes hacerlo recargando, contratando al Plan Líder desde $359 pesos al mes. Con él tendrás internet ilimitado para subir videítos el día que los conozcas. Además de esto, podrás seguir teniendo acceso a conciertos, eventos exclusivos y a los Zeros Towers 2023 que están cada vez más cerca. Entra a all.com.mx y no te pierdas esta oportunidad. All. Saludos a tu mundo. Estamos a unas horas de que los Cookielop se presenten en Chile, un país donde sus fans los quieren muchísimo y son súper entregados. Desafortunadamente, este concierto ha provocado envidias entre fans Cookielop de otras partes del mundo. La razón es que Kimberly y Juan no solo darán un gran concierto con el Bye Bye Tour, también darán un meet and greet para firmar autógrafos y convivir con sus fans como nunca antes. Por eso varios seguidores de México, Argentina y Estados Unidos los han estado acusando de tener favoritismo, ya que en ninguno de estos países tuvieron una convivencia así con sus fans. Al respecto, J.D. no se quedó con los brazos cruzados y lanzó un mensaje donde escribió También, Leo de la O, manager de los Cookielop, comentó que este error se iba a compensar con los países que ya habían visitado y para los que faltan, aseguró que en las próximas fechas se vendrían meet and greets para que todos estuvieran contentos. ¿Qué te parece? ¿Te pone triste que en tu país no hubo convivencia con los Cookielop? ¿Crees que sí hay favoritismo? No dejes de contarme tu opinión en los comentarios. Hablando de los Cookielop, ahora te cuento que por estos días la familia Feri ha sido muy atacada, criticada, comparada y hasta han sido llamados colgados por un video que recientemente subieron a sus redes sociales. Por si no lo has visto, se trata de este clip que ves en pantalla, donde Carlos, Adri y Salomé fingen que les explota una bomba tras el nacimiento de Isabela. El video es súper tierno y Salo ha enamorado a todos con su increíble actuación. Sin embargo, las críticas en su contra no han parado, ya que aseguran que este video se lo inspiratearon a los Cookielop, quienes grabaron uno exactamente igual justo en el nacimiento de Juanito. Cabe destacar que hay otras personas que los defienden asegurando que los ferianos son unos colgados. Simple y sencillamente se suben a las tendencias como cualquier otro creador. Aquí te dejo ambos videos para que me digas en los comentarios qué opinas de ellos. Ya es viernes, por eso te traigo los mejores estrenos de la semana que no han dejado de ser tendencia. Empezamos con Ingratax, Ghetto Kid y Sandro Malandro, que le ponen perreo al día con el tema en el ghetto. Una mezcla perfecta entre todos estos artistas y no sabrás si perrear o rapear. Ahora vamos con Dua Lipa, que acaba de lanzar Dance the Night, una rolita que forma parte del soundtrack de la nueva película de Barbie y que sin duda te hará ponerte a bailar con tu mejor ovni rosa. Otras empoderadas mujeres son Sofía Reyes y Dana Paola, que acaban de estrenar TQM. Una canción que habla de ese ex que todavía no olvidas, aunque ya estás empezando a superar y soporta. Ya sabes, te dejo este y los demás linksitos en la descripción para que tengas mucho que ver y escuchar este fin de semana. No cabe duda que Juan Pazurita está super entregado a su taquería, La Milagrosa. Y aunque algunos la aman, otros más no la quieren tanto. Esto porque recientemente se ha visto envuelta en una ola de críticas por la forma en la que se prepara la comida. Así como lo oyes, por estos días han estado circulando por todo TikTok unos videos donde se pone en duda la higiene y preparación de estos fabulosos taquitos. Aparentemente un food truck, que llevaba el nombre y la marca de La Milagrosa, preparaba la comida no de la mejor manera. Hasta ahora Juan Pazurita no ha dicho nada al respecto y se desconoce si ya se tomaron medidas para preparar alimentos de mejor calidad. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelo con tus amigas para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te mostramos por qué muchos fans de Jukilop aseguran que Kenny Aos le está copiando a Kimberly Loaiza. Si quieres enterarte por qué se está formando esta nueva polémica y qué dijo Kenny al respecto, ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!